Viajantes desconocen las restricciones en esta zona fronteriza al transportar su equipaje por vía terrestre o aérea, por lo que consideran que debe de haber una mayor difusión de las normas aduanales, ya que muchas veces deben abandonar sus pertenencias en las inspecciones. Y es que muchos pasajeros se aventuran a tomar un vuelo o a subir un camión que los llevará al interior de la República sin conocer las políticas de las empresas de transportación que limitan el costo del boleto a ciertos kilos en el equipaje y que cobran adicional por cada uno, lo cual muchas veces genera gastos superiores al costo del mismo boleto, lo cual explica el joven tijuanense Luis Eduardo. Bueno, yo no estoy muy enterado, pero sí sé que hay ciertas restricciones para ciertos alimentos, ¿no? No sé, verdura, fruta, en general. ¿Sabes de la ropa? ¿Sabías de estas restricciones? No, no sabía, pero cada uno que me dice. ¿Tú crees que hace falta más a las autoridades aduanales dar a conocer ese tipo de restricciones? Pues sí, por ejemplo, aquí en la entrada pudiera estar un módulo de atención o de información, ¿no? O que tuvieran folletos para saber porque, este, bueno, yo no sabía hasta ahorita cómo está diciendo. Otros pasajeros como el señor Guadalupe Figueroa, quien regresa a la capital del país, indica que ya conoce las restricciones aduanales al viajar de esta zona fronteriza al interior, aunque esta no es la primera vez que viaja, por lo que considera que deben difundirse más este tipo de normas y evitar en las revisiones que se paguen impuestos que no se tenían previstos o se limita la transportación de ciertos productos. Sí, sabemos, pero llevamos puras cosas personales, o sea, llevamos, o sea, estamos aquí, pero ya nos vamos, entonces llevamos ropa de, pues sí, nueva, la de nosotros, pero es el uso de mi mujer y mía. Es que hay veces que falta información, o sea, y uno también, hay veces que hay módulos de información y no los toma uno, o sea, se pasa uno que no, sin preguntar. En este sentido, el jefe de Departamento de Verificación y Vigilancia de la Profeco, Miguel Ángel Alcalá, dio recomendaciones a los viajeros antes de abordar un transporte foráneo para evitar afectaciones en su economía. Han bajado la aerolínea, bajó, las mayorías bajaron su, el, lo que permitían, de kilos, sus límites de kilos, creo que lo bajaron a 25 o a 15 kilos, dependiendo del costo del boleto. Ahorita ellos juegan con el costo del boleto conforme los kilos que vayan a transportar. Entonces, ellos es donde están teniendo esa facilidad para poderles cobrar el excedente de equipaje. Si al momento de comprar es muy importante comparar precios, muchas veces uno nos vamos por las aerolíneas que tienen mayor publicidad en el mercado y creemos que son las más baratas. Muchas veces hay que comparar precios en todas las aerolíneas. La recomendación que hacemos nosotros es, la cultura, la denuncia, hay que denunciar. Cualquier duda o que les quede a ellos en la compra o en el servicio que les están dando, denunciarlo al 018004688722. El gerente regional de autobuses Estrella Blanca, Óscar Gasca, precisó que arriba de 25 kilos en el equipaje de cada pasajero se cobra un porcentaje. Solamente estamos obligados a aceptar 25 kilos por cada pasajero. Ya en el excedente tendrían que pagar un exceso de equipaje. El kilo adicional equivale al 1% del valor del boleto por cada kilo adicional, el 1%. Entonces, sí, les sugerimos a la gente llevar consigo las pertenencias que más les importan esta temporada. Cabe mencionar que con motivo del programa Paisano Invierno implementado del 1 de noviembre del 2012 al 6 de enero del 2013, los pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresan al país por vía terrestre, con excepción de las personas residentes en la franja o región fronteriza, podrán importar al amparo de su franquicia mercancías hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional. Por lo que si usted está en alguno de estos supuestos, le recomendamos revise las páginas web del Instituto Nacional de Migración y la de Aduanas. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.